Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción Ya, vamos a darle a Farouk Fit 120 barras Final alternativo Para ya dar cierre, ¿no es cierto? A esta primera temporada por lo visto Ojalá que siga sacando más temitas así Farouk Fit Y prometo traer, porque me pidieron mucho en el canal sobre todo Traer lo nuevo de Farouk Fit, de su disco nuevo que sacó hace poquito Así que también lo vamos a estar trayendo Así que paciencia, paciencia es lo único que pido Farouk Fit 120 barras Final alternativo Que bueno, Cristina Farouk Fit, ¿quién más? Es el minuto 90 y no escuché ningún silbato El DJ parece bebé por la forma en que bate el plato Barra, barra, flow a flow Yo mantengo el liderato Estoy viviendo el sueño Podría ser Oliver Atom Y aunque soy un capitán Yo no vine a jugar Les muestro a los novatos datos para conjugar Tú tienes toda la cara de que juegas con Rugal Yo estoy cogiendo visitas y no es nada conjugal Y hasta le dan al perro Para ver si pegan tú y tu partner Bro, hermano, de repente Está bien, escuchas unas barras que son buenas Pero bro, la forma de conjugar esas letras Para hacer esas barritas que tiene Farouk Que locura De nuevo, de nuevo, de nuevo Esto tengo que escucharlo de nuevo Que locura Que locura Es el minuto 90 y no escuché ningún silbato El DJ parece bebé por la forma en que bate el plato Barra, barra, flow a flow Yo mantengo el liderato Estoy viviendo el sueño Podría ser Oliver Atom Y aunque soy un capitán Yo no vine a jugar Les muestro a los novatos datos para conjugar Tú tienes toda la cara de que juegas con Rugal Yo estoy cogiendo visitas y no es nada conjugal Y hasta le dan al perro Para ver si pegan tú y tu partner Conocen los Looney Tunes Pero solo los de Warner Obvio si arrepiente aquella mujer por dejarme El éxito fue la mejor manera de vengarme Manejo un bajo perfil No me gusta tirar caldo Tú eres de presumir Eres como un iPhone sin saldo Mijo, yo sé lo que valgo Si nos llegan a ver jorobes Porque ni uno de ellos fue a darnos respaldo No tenía nada A veces me había en mi vida que solo iba en picadas Y me dedicaba a livarme bien duro Y eso no lo evitaban Y no me gritaban Tanto temprano de buena fe Y lo cobramos, ahora ve lo que cobramos los números Los doblamos con fecas No hablamos con bocos Contamos, solo contemplamos Solo ponte Y vamos de que sirve Que me cambie la base Si todo lo que piste Hace que apunte a los flashes Me siento como pipe Me piden otro pase Y no te haces lo que dices Te haces lo que haces Todos estos Que locura bro Enaltecen la delincuencia Hasta que pasen carne propia Por lo que he pasado Llevo manchadas mis botas Puedo estar pegado Aunque tener el alma rota Y me dan risa Sus historias de sicarios Te hace más gangsta Ayudar a los de tu barrio Mira tú me haces falta Aunque tú pienses lo contrario Te tiré varias cartas Pero hoy juego solitario Puro peso legendario Barra para comprenderla No soy de presumir Y a donde voy llevo la perla Me miran bien placoso Pero soy yo No las prendas Escupo fuego Como esperan No la prenda Me pongo frente al micro Mi voz como que se encarna La palabra lastima Por eso el rap es un arma Pero si no da comida Cada esquina Las enfarmas Venden por departamentos Parece que entras a Walmart Hip hop de lo más duro Los capturó El capturó A tu rapper favorito Fracturo Ese anda por las redes Diciendo que es de los duros Cien personas Como el barrio Inseguro Barrio les juro Siempre escupo la verdad A veces pierdo fe la humanidad Ese niño está disparando A su edad Pues le dijeron Te falta malicia Cuando al mundo Le falta bondad Lo beso Hablando de mí Yo ahora hablo del mundo A todos los que me odian Les mando un saludo Ese odio me hizo fuerte Les tengo amor profundo Cuando rapé nací Los vi aquí Pero lo dudo Esto va a pegar Ya lo presiento Raíces mexicanas El porqué Yo me acrecento Casi tres minutos Escupiendo Y tú no sabes Lo que es esto La verga en persona Me presento ¿Qué hijo de su santa madre Más bueno Más bueno bro Que bueno que es Faro La puta madre Sobre todo este final alterno bro Me pareció una verdadera locura Lo que rimó Lo que dijo Sobre todo Las letras que tiene Faro Bro Muy 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 bueno Ojalá Ojalá Que nos sigas trayendo Más De estos 120 barras Que venga la segunda temporada Pronto Porque si va a ser así de locura Buah Nos vamos a seguir trayendo al canal Si bailas con el diablo Siempre lo harás A su ritmo En la misma canción Chau Chau